¿Una relación con el sismo del año 2015? No, no, esto no corresponde a la actividad de subducción del 2015. Estos son sismos más profundos que ocurren en las zonas, recordemos 1997, Punitaki, por ejemplo. ¿Es más cercano a ese? Es más cercano a ese. Es un sismo profundo con un mecanismo normal, o sea, eso significa que la falla asociada tiene características de falla normal y se parece mucho a lo de Punitaki. Profesor, ¿llamó la atención lo fuerte que fue? ¿Vamos a tener réplicas? ¿Otra liberación de energía de estas mismas magnitudes? Bueno, la consulta es similar a la que están haciendo ustedes dos, si van a ver muchas réplicas asociadas, la respuesta es no. Sismos profundos de esta naturaleza tienen pocas réplicas asociadas. Eso es lo que hace la diferencia entre un sismo de subducción clásico como el sismo de Coquimbo de hace un par de años atrás, que todavía tenemos réplicas asociadas, y en este caso las réplicas son muy raras que ocurran con una magnitud importante. ¿Se mantiene siendo una zona de riesgo en la cuarta región todavía? Bueno, todo el país es una zona de riesgo. O sea, si estamos viviendo en Chile, todos ya sabemos que tiembla en Chile, y eso es su valga la realidad. ¿Pero qué lo hace distinto que sea en la zona costera y después en la cordillera? ¿Qué lo hace distinto? Si son de uno, por favor, mi cerebro de daño viene el lado derecho con el izquierdo sincronizado. No hay daño asociado, según Nemi, en la parte de las noticias que he escuchado de ustedes como prensa, nosotros no damos información de daño porque no tenemos esa información simplemente, pero la información de prensa que he escuchado hasta ahora es que no hay daño asociado. Y un sismo de magnitud 6.2 a 75 kilómetros de profundidad simplemente genera algo de miedo en superficie, pero no hay daños asociados como es el caso. ¿Doctor, es diferente un sismo a la zona costera que ocurre en la cordillera, por ejemplo? Por supuesto, un sismo en la cordillera puede ser superficial, asociado a la deformación de la cordillera, o en la placa de Nazca en profundidad a 80-100 kilómetros de profundidad, como es este caso. Se ocurren debajo del continente a 75 kilómetros de profundidad. Es por eso que es súper importante que cuando den el epicentro den la profundidad, porque esa es la distancia a la cual está desde la superficie de la Tierra. ¿Y en este caso puntual? 75 kilómetros, como lo he insistido desde el comienzo. ¿Porque si yo en Argentina la provincia de San Juan... Sí, un sismo profundo tiene características que lo hacen que el radio de perceptibilidad sea mayor. Por eso que lo percibimos en Santiago, lo percibieron también hacia el norte y probablemente en San Juan, en Argentina, está más cerca que Santiago. ¿Tiene relación, profesor, el sismo ocurrido en Iquique con este? No. ¿Ningún tipo de relación? No. ¿Y qué lo hace que sea, por ejemplo, un sismo tan fuerte, tan largo, un movimiento distinto? La magnitud 6.2. Eso es lo que lo hace tener esas características. ¿Pero si el último estado en vivo, las réplicas, se van a sentir más réplicas? Probablemente vayan a ocurrir algunas réplicas, sin embargo, como mencionaba, un sismo de esta naturaleza, con esta profundidad, no tiene muchas réplicas asociadas. A diferencia de un sismo más superficial, que tiene muchas réplicas, como ya lo sabemos con terremotos anteriores. Lo que le preguntábamos recién, hubo liberación de energía en la cuarta región en el año 2015. Exacto. ¿Se mantiene todavía esa liberación pendiente? Los terremotos en general no liberan toda la energía que tienen acumulada. Liberan parte de esa energía y es por eso que el próximo terremoto podría ser también importante en las regiones donde ha ocurrido liberación importante de energía. Y es por eso que insistimos, estamos en Chile, la probabilidad de tener un terremoto grande salta en cualquier lugar del país y en eso estamos ocupados como centro sismológico nacional monitoreando la actividad permanente que ocurre en el país. ¿Profe, hay una acumulación de energía entonces importante en el país? Siempre. Eso es por el hecho que las placas se están moviendo, cada vez que se mueven van a generar esfuerzos que van a permitir acumular energía que eventualmente se liberan violentamente en el caso de un terremoto. Y se especifica más en la zona que estamos hablando, ¿no? A lo largo de todo el contacto de Nazca. Profesor, a lo largo de todo Chile y en el sur de Chile tenemos Antártica con respecto a Sudamérica que se acumula menos esfuerzo porque la velocidad es más lenta y Escocia con respecto a Sudamérica en la zona de Magallanes. Esto es igual que estirar un elástico o apretar un material. Si aprieta el micrófono va a haber un momento que se va a romper. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a lo largo de cualquier zona sísmica en que se está acumulando esfuerzo y se va a liberar violentamente con un terremoto en algún momento? ¿Una eventual réplica fuerte sería anormal después de este temblor? Y sería atípica, digamos. O anormal. ¿Finalmente una réplica puede ser más fuerte que el primer sismo? No, por definición una réplica es un sismo que ocurre dentro del área de ruptura del terremoto principal y tiene magnitud menor que el sismo principal. O sea, tiene que ser menor. Ahora los movimientos, estos rodados, imagino también por la intensidad. Bueno, es equivalente, el sismo sacude la zona, es equivalente a sacudir la alfombra y van a, primero que nada, van a tener polvo en suspensión y cualquier objeto que esté en equilibrio, en estable, en pendiente, como en la cordillera, podría generarse algún deslizamiento de tierra o roca en el lugar. Ahora, profesor, decimos, ¿cómo se cataloga? ¿Porque son algunos ondulados? Son de todas las maneras que usted puede imaginarse. Las ondas cuando llegan, depende del ángulo con que llegan, es como nos va a hacer mover. O sea, se generan en todas las direcciones y eso de hablar de movimientos verticales y horizontales es simplemente descomponer el movimiento en coordenadas cartesianas como estamos acostumbrados a manejarnos en esta vida. Profesor, para la gente que no entiende la casa, ¿por qué la región de Coquimbo, la zona norte, técnicamente se producen tantos sismos? No son tantos terremotos. O sea, si uno lo compara en un periodo de tiempo de 100 años, es una zona donde tiembla bastante poco. O sea, hay zonas en Chile donde tiembla bastante más en 100 años que lo que ha temblado en la zona de la quinta región. Profesor. O la cuarta región, perdón. Profesor, le quiero dar las gracias. Siempre tan amable. Con mucho gusto, como centro simbólico nacional, siempre dispuesto a colaborar con todos ustedes. Nosotros estamos en vivo y en directo para hablar de Chile. ¿Un terremoto, eventualmente, más adelante? Todos son terremotos, primero que nada. Terremoto significa movimiento de tierra. O sea, entiendo que me pregunten si algo que genere más daños a futuro. En Chile, siempre. Ahora, ¿dónde? No sé. ¿Y cuándo? Tampoco. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Listo.